Un saludo a todos, esto es Blackbird League Gaming. Una de las misiones secundarias que más me gusta jugando con Franklin son estos arrancones a la Fast and Furious. Así que sin más preámbulos, nos vamos con el video. Les puse algo de Nirvana. Esta canción sale en la serie de Lost. Si alguno se acuerda de ella, está muy buena. Y le escucha a Jack en su camioneta cuando ya estaba todo torturado por la cuarta temporada. Y se llama Aprendice Científico. Espero que les guste. Aprendice Científico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!